Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Los resultados del proceso electoral en Estados Unidos pueden tener muchas consecuencias en el país debido a las propuestas del candidato elegido. Si bien es cierto que el discurso de Donald Trump sea moderado, persisten riesgos sustanciales especialmente en la relación al rechazo al libre comercio. Dado lo anterior, las autoridades en México comienzan a actuar empezando por el Banco Central. La semana pasada, el Banco de México subió la tasa de interés en 50 puntos base para ubicarse en 5.25. Las principales razones del incremento se pueden reducir en los siguientes puntos. Primero, la fuerte depreciación que ha sufrido nuestra moneda ha comenzado a tener un traspaso, es un pass-throw en la inflación, principalmente en las mercancías que tienen componentes importados. Adicionalmente, esperamos un aumento en el precio de las gasolinas derivado del comienzo de la liberación del mercado de la gasolina. Y segundo, el aumento en la posibilidad de un incremento en la tasa por parte de la Reserva Federal a consecuencia de la política fiscal expansionista del nuevo presidente. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.